Gracias, señoras, señores, legisladores, compañeros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, amigos, amigas de los medios de comunicación, compañeros de la sociedad civil. Celebramos este diálogo no como una concesión, sino como un ejercicio ejemplar de democracia participativa. Ustedes no deben temer a los ciudadanos. Este trabajo democrático que hemos efectuado conjuntamente de cara a la Nación debería animarlos a promover ya la reforma política, donde la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, el plebiscito y la revocación de mandato formen parte ya de nuestra normalidad democrática. Celebramos también que exista consenso sobre la Ley de Víctimas, Comisión de la Verdad, la creación de un Fondo Nacional para la Atención de Víctimas, la participación de los ciudadanos en los Consejos de Seguridad Pública, la Auditoría Ciudadana de la Policía Federal, la redacción de una ley contra las desapariciones forzadas y la aprobación de una reforma política que garantice la participación de los ciudadanos. Vamos entonces a promover esta agenda de trabajo que implique tiempos precisos para el desahogo. Por desgracia, no hemos encontrado disposición a iniciar un proceso legislativo que encare de verdad el problema de la guerra que padecemos. No puedo ser ni más claro ni más elocuente que Miguel Concha para reafirme a este punto solo les dijo y les afirmó que si ustedes aprueben la Ley de Seguridad Nacional estarán optando por la legalización de un error. Por eso les convocamos a redactar una ley distinta a la que tienen, basada en la seguridad humana y ciudadana, de manera que le demos una oportunidad real a la paz y no a la guerra. Hemos sido críticos con ustedes, pero nuestra palabra es de paz, de diálogo y de concordia. No impulsamos la crispación sin a la distensión. Buscamos la convivencia y no descalificamos a nadie. Por eso vamos a seguir en nuestra lucha y vamos a convocar a la ciudadanía a seguir levantando la voz y a hacer prevalecer sus derechos y libertades. Desde aquí convocamos a la sociedad a volver a caminar, a emprender una nueva caravana para reunir nuestros dolores, seguirnos dando consuelo y agruparnos en torno a nuestra demanda de paz con justicia y dignidad. Suscribimos la idea de que el tema de seguridad no forme parte de la campaña electoral y que al igual que en otros países, España, por ejemplo, donde gracias a las demandas de las víctimas del terrorismo, el tema de las víctimas ha sido objeto de un acuerdo que excluye su causa y su dolor de la propaganda electoral, por lo que los invitamos a representar nuestras demandas y las de todos los ciudadanos, pero no a hablar en nuestro nombre ni a buscarle una raja electoral a nuestro dolor. Celebramos su compromiso con la reforma política, pero como una señal de que en verdad se suma a nuestra causa, el movimiento por la paz les exige a ustedes y a sus partidos que han presentado la iniciativa para la aprobación de la buena de muerte, me refiero al Partido Verde Ecologista, su retiro inmediato, pues con esa iniciativa únicamente pretenden lucrar electoralmente con el dolor de las víctimas y el miedo de los ciudadanos. Nosotros, que somos un movimiento conformado fundamentalmente por víctimas del crimen y la impunidad, les decimos que la paz y la tranquilidad jamás será posible levantando la bandera del odio, la desunión, la venganza y la muerte. Nosotros volveremos a caminar para seguir defendiendo la paz. que las palabras aquí dichas se vuelvan carne, se vuelvan acto, se vuelvan vida para México. Muchas gracias. 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 Gracias.